Yo quiero probar tu guiso para saber tu sazón Yo sé que tú lo haces bien cuando estás en el fogón Me voy a chupar los dedos cuando sirvas el contrín Házmelo bien sabrosito como yo te lo pedí ¡Qué rico es tu sazón cuando estás en el fogón! ¡Qué rico es tu sazón cuando estás en el fogón! ¡Qué rico es tu sazón cuando estás en el fogón! Con plátano a punjetazos y masitas de lechón ¡Qué rico es tu sazón cuando estás en el fogón! Me voy a chupar los dedos cuando pruebes tu sazón ¡Qué rico es tu sazón cuando estás en el fogón! ¡Fuega Arturo al hambre dulce! ¡Qué rico es tu sazón cuando estás en el fogón! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!